¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy nos encontramos en Slime Rancher Y quiero ver, ah perfecto, y esto más que perfecto eh, esto está funcionando, uy esto ya no está funcionando muy bien ¿Por qué aquí hay 100? ¿Qué se me hace que ya se llenó el silo verdad? Vamos a, vamos a verlo porque creo que ya se llenó todo Ah no, lo están apenas recogiendo, ah perfecto, pero ya ahí tengo algunos llenos, aquí a lo mejor me llevo toda la comida No sé si llevarme toda la comida, mira, ¿sabes qué? Me voy a llevar todos estos los rositas, ya que vamos a tener suficientes en la cueva Y estos mientras me los voy a llevar y los voy a poner directamente al laboratorio para que no se desperdicien Esa es una, dos, voy a estar checando, uy uy uy, que esto ya se llenó, tengo que regresar por más Y esto aquí ¿qué tenemos? Más fruta y verdura, ok, aquí ¿quién tenemos? Estos, los cuánticos, ¿tenemos cuánticos? No, ya no tenemos cuánticos, así que nos los vamos a tener que llevar estos, ya que no los necesitamos por el momento Y también tenemos roca, mira aquí tenemos más cuánticos, bueno, 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 nos vamos a llevar todos estos No sé si tengan agüita, perfecto, ah, les voy a dejar con tantita agua Y este por acá, muy bien, vamos a llevar todos estos, que, uy, estos a lo mejor A ver, vamos a ver en la cueva amigos, que he entrado y no sé qué es lo que tenemos que hacer Ya que tenía mucho que no entraba al juego Ok, perfecto, aquí están todos, me imagino que están comiendo más o menos, perfecto Y estos creo que a algunos les hace falta, ¿verdad? Así es que vamos a aventar todas estas comiditas para acá Para que coman, en efecto, sí, necesitan comer Ok, con que allá tenemos todas las frutitas y pueden comer Pero, este, necesitamos alimentarlos más ¿Y tú, pequeño? ¿Qué tienes tú? Vas a recoger los plorts, ¿verdad? Eh, sí, en efecto, va a recoger los plorts Y aquí tenemos unos cuantos plorts, aquí y acá Bueno, aquí hay espacio, perfecto Y aquí, muy bien, muy bien Vamos bien, amigos, vamos bien Porque, tal vez en el próximo capítulo Esto lo lleno aquí No, esto no lo voy a llenar Esto lo voy a traer para acá, perfecto Y, oh, igual esto, eh Sí, mejor esto, mejor esto Esto lo voy a dejar aquí, por ejemplo Ahí estamos Y toda esta me la voy a llevar Porque, ya les había dicho Vamos a hacer el reto De llenar un corral de puros plorts Pero hechos con los drones Ya saben que los drones Están a... Están aquí haciendo todo su... Bueno, están recogiendo todos los plorts Entonces, vamos a hacer ese reto Que los puros... Mira, fueron 100, en efecto Muy bien, pues ahí está, más o menos Ey, pequeño Vete para allá abajo Que igual yo les voy a dar de comidita ya después Pero, este... Que todo se calme un poquito Bien Por el momento todo estamos... Está bien aquí de este lado Y aquí que tenemos Se están alimentando Uy ¿Qué pasó? Ah, mira, ya te dicen Antes no te... No te decían que necesitaban agua ¿O sí? No lo recuerdo muy bien Pero bueno Ahí está, perfecto Mientras ellos que vayan alimentando Estos alimentan los de aquí Y estos están aquí ¡Perfecto! Esto está muy bien, amigos Esto está funcionando Excelentemente bien A ver, aquí que tenemos A lo mejor Aquí tenía... Aquí están, aquí están Vamos a aventar estos por acá ¡Perfecto! Aquí tengo remolacha Vamos a dejar la remolacha por aquí Porque También voy a hacer el reto De llenar, este... Un corral De puros... De pura frutita De puros alimentos Entonces... ¡Ay, espérate! Yo la estaba usando ¿Qué le... ¿Qué le pasó a ese sujeto? Bueno, este pequeño dron Bien, bien, bien Este, mira, aquí lo rellenamos Ahí está, perfecto Y tengo aquí rositas ¿Y tengo aquí rositas? ¿O no tengo rositas? Ah, no, ¿verdad? No tengo rosas Ok ¡Perfecto! Bien Y aquí tenemos Derwich Aquí tenemos alguno de Derwich O creo que ya está lleno No, pero igual lo podemos pasar En el otro silo, eh Sí, vamos a pasar al otro silo Ahí está, perfecto Y mientras este Los dejamos aquí Bien Vamos estando Organizando el rancho Quiero que sea Perfectamente Bien este Ordenadito Para que todo salga bien Todo correcto Perfecto Ahí estamos Muy bien Y estos están Perfecto Perfecto Está todo funcionando muy bien, eh Tal vez este Los deje en el En el 2 Para que les dé más comida O así los dejo Vamos a dejarlos así A ver cómo funcionan Y ya después vemos Eh Uy, ¿y esto? Ah, claro Esta era la otra comida Ok, pues esta me la voy a llevar La voy a dejar en el silo Ahí estamos Yo creo que vamos a dormir Para que Se vea un poquito, ¿verdad? Sí, sí Vamos a hacerlo A ver, aquí tenía De esta Aquí tenía, ¿verdad? Ahí está Perfecto Bien, bien, bien Me gusta, amigos Me gusta Les recuerdo que si Les gustan Los videos de Slime Rancher Por favor No olvides dejar Tu pulgar arriba Que eso, pues Me hace muy feliz Ok Eh, vamos a ir para acá Voy a dormir Sí, voy a dormir, amigos Voy a dormir Que de todas formas Si dormimos Este, nos ayuda bastante En recoger todos los flores Y todas esas cosas Así es que Vamos a dormir Muy bien Muy bien Aparte tenemos Luz del día Y eso nos ayuda Bastante, bastante bien Ok Se ponen algo locos Porque necesitan comida Pero Oye, espérate ¿Por qué no les están dando comida aquí, eh? Espérate Que yo les voy a... ¿Aquí hay una gallina? ¿Qué está haciendo aquí la gallina? Ahí está Perfecto Eh, tal vez este Lo pongo en el número 2 Vamos a checarlos con ellos En algunos plorts Nada más Perdón, algunos slimes Esto ya está lleno, ¿verdad? En efecto Ya está lleno Y esto también está lleno, ¿verdad? Ah, no Ya no está lleno Ok Ok Muy bien Eh, creo que todo marcha a la perfección Aquí tengo dervitch Debo de tener dervitch Ah, aquí están, mira Ahí está Perfecto Esto se va a llenar de volada No me lo puedo creer, eh Vamos a dejar esto por acá Y vamos a alimentar a los slimes Que... Ah, no Esto ya los está alimentando Perfecto, perfecto Alimentalos, mis pequeños Y este, pues, bueno Les voy a dar un pequeño regalito Que estos fruta Y estos también, bueno Comen de todo Así es que No, no, no Este la voy a dejar por acá Sí, 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 sí Ahí está Muy bien Pues, por el momento Se salió Ahí se quedó arriba Hay que se quede No, no, no Que no se quede Vente, vente, vente Para acá Ahí está Muy bien ¿Tengo aquí gallinitas? Me imagino que sí, eh Aquí tengo unas cuantas Perfecto Tengo unos cuantos rogallos Bien De este lado tengo el malezal Ok Estos se están Se están alimentando Perfecto Aquí tenemos su comidita ¿Dónde está el dron? Está arriba Ok, necesita agua Ok, estos los está alimentando Muy bien ¿Esto ya se llenó? ¿O todavía no? Porque si se llena Oh, no Perfecto, bien Va bien, amigos Va bien 77 77 Ya merito, amigos Ya merito Y estos tenemos Aquí la comidita Perfecto Muy bien Les digo A lo mejor Cambio eso Y pongo un silo Para almacenar cosas Porque creo que Mira, aquí tengo Algunas cositas Porque este Creo que Nos hace falta Esa Esa recolección ¿Saben? Creo que sí Pero bueno Vamos a ir acá abajo A ver qué nos hace falta A ver, a ver, a ver Ok, aquí se pone Aquí tengo Ah, cierto Que estos los iba a quitar ¿Verdad? Estos los íbamos a quitar Para poner unos nuevos Unos nuevos Este Slime Bueno, fusiones de slime A ver, vamos a recoger Todo esto Perfecto 25 Yo creo que salen más, eh Bueno, hay que esperar Y estos Bien, perfecto Y tú necesitas agua Ok ¿Qué estás haciendo? Recolectando los plorts Muy bien Pues Sí, recógelos Y yo mientras Igual les doy de comida Ok, amigos Bien, ¿qué les parece? Si en este En este día de hoy Vamos a Vamos por los slimes Que nos hacen falta Los acuáticos Y los de lava ¿Vale? Vamos a ir por ellos Y así Ya tenemos Esa lección Bastante Correspondiente Esa misión Bastante completa Así es que vamos a ir Para allá, amigos Y ya completamos Esa misión No sé Ah, no, no, no Es que les iba a comentar Que si el drone Recogía De todas formas Cualquier plor Que estaba ahí Pero no Los va a recolectar Si tú se los Se los dices Que eso está también Un poco complicado Pero bueno Así está Así es que vamos a ir A un laguito Donde sé que Hay unos cuantos Este Unos cuantos Slime Charcoal Y estos los encontramos Aquí rápidamente Aquí tenemos unos cuantos Uy, esto lo tengo que arreglar Esto ya está listo Me imagino Perfecto Esto ya está listo Necesito poner más Creo, eh Porque creo que ya es su última No, todavía falta un poquito Pero bueno Hay que poner más Mira, aquí tenemos unos cuantos Ahí está Perfecto Y me voy a llevar De pasada Pues Los plorts Vale Ahí estamos Perfecto ¿Como cuántos ponemos? ¿Unos cuatro? Sí, verdad Unos cuatro Porque creo que se pueden Se pueden intimidar Y ya no van a sacar Los plorts que necesitamos Ahorita lo checamos Bien, bien, bien De todas formas Este Lo iremos viendo Poco a poco Bien Pues vamos a ir Al desierto de cristal A ver si hay este Mira precisamente Hay fuego en la pista Y ahora Aquí recuerdo Que habían puesto todos ¿Verdad? Estos los tengo que recoger Después No me lo puedo creer A ver si van sacando Unos cuantos Slime de fuego Mira aquí hay uno Perfecto A ver otro Por aquí que vaya saliendo Por favor Necesitamos unos cuantos Mira por ahí Ah, como que atravesó ¿No? Como que atravesó Mira aquí hay otro Perfecto Ven, ven, ven Para acá Pequeño Ven conmigo Bien Ahí estamos Tenemos dos Ok Ponemos esto por acá A ver si por aquí sale otro No están saliendo Oh, no Ya se acabó No puede ser Tenemos dos Nada más A ver si por acá Encontramos otro No Un dervich Unas cuantas gallinitas Pues no, eh Ya Ah, mira aquí hay otro Perfecto Otro por acá Tenemos tres No está nada mal ¿Cómo que? Uy, no puede ser Ese tornado igual Y nos afecta No, no No, pero ese sí Por favor No, 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 no Oh, qué bien Pasó al ladito, eh De todo esto Lo tengo que recoger Ya después Muy bien Pues creo que nada más Estos dos nos hacen Los pudimos sacar Ya después venimos En otro ratito A ver si hay una tormenta De fuego Y así este Ya sé recolectar Unos cuantos más Mira qué genial Porque también lo recoge Desde arriba, eh Eso está bastante bien Perfecto amigos En el siguiente capítulo Eh, vamos a Hacer los retos ¿Vale? Vamos a hacer los retos Voy a avanzar Bastante rápido Voy a Voy a avanzar Bastante rápido Este Voy a jugar Fuera de cámaras Para que Para que esto Tampoco se agobie Tanto Pero bueno Tengo que hacer Varios Varios cambios ¿Vale? Ok Vamos a dejar esto Por acá Muy bien Porque también Tengo que quitar Todos estos Y cambiarlos Al slime Que ustedes me dijeron Que este Había unas buenas Combinaciones ahí ¿Qué? ¿Por qué se pone Así? A ver Ponemos otro por acá Perfecto No sé si Yo que recuerdo Eran cuatro ¿Verdad? Ok A ver Ponemos otro Ahí está ¿Cinco? Ya pueden Ya pueden ser cinco ¿Es en serio? Si ponemos Otro por ejemplo Yo creo que ya ¿Verdad? Mira Algunos si se ponen Si, si Ahí está Yo creo que ya con seis No Nada más son cinco Ok Pues perfecto A ver si se les quita Mira si se les quitó Nada más son Son Dos, cuatro, cinco Amigos Perfecto Tiene que tenerlo Bastante en cuenta Y estos creo que no A ver Ahí está Pequeño A ver otro por acá No te vayas al fuego Por favor Ahí está Mira ya están sacando Los plorts Perfecto Y otro por acá No, no, no Vente para acá Que casi se quema por ahí Muy bien amigos Muy bien Perfecto Y estos también Los puedo alimentar Con la comidita Que encontramos Aquí Ahí estamos Perfecto La cuballita Para que tengan Las cenizas Con que alimentarse Ahí está Como de que no Ahí está Perfecto amigos Estos Sí, los voy a ir dejando aquí Los voy a ir dejando aquí Para el reto Tal vez yo A ver Ya se está durmiendo Entonces a lo mejor Lo que necesita Es que miren Lo que Los que Lo que les comentaba Estos están aquí arriba LOL Es que Para recoger Los plorts Tienen que Indicarles Precisamente En dónde Los tienen que estar Recogiendo Estaría bien Que los recogiera Generalmente Pero bueno Así son las cosas Así es que Los vamos a dejar En el recolector De plorts Yo creo que sí Sí Los vamos a dejar Y en el destino Los van a dejar En el cielo Ahí están Perfecto Muy bien amigos Ahí lo tenemos Y aquí todos Felices Y contentos Estos Tal vez los deje Ah no Espérate Espera Espera Que los podemos dejar En el rancho De mochi Sinaloa Para Este Para que se queden ahí Yo que recuerdo Ya teníamos ahí Bastantes ¿Verdad? Mmm Uff Estoy viendo amigos Y creo que sí es necesario Sí es necesario Ponerlos Poner el cielo Bueno Pongan en los comentarios ¿Vale? Quiero Quiero saber su opinión A lo mejor quito las gallinas Y las gallinas Las trabajo Desde Otro lado Bueno Tenemos un gallinero Aquí enfrente Así es que Igual los podríamos quitar Desde ahí Ah no Aquí ya no Bueno Aquí tenemos unos cuantos Que Ah cierto Aquí no he puesto ¿Tienen comida? No verdad Creo que no tienen comida Estos En efecto No tienen comida amigos Vamos a alimentarlos No espérate Tenemos drones Que lo hagan ellos A ver Espérate Ah claro No tienen comida Ahí está Perfecto Voy a indicarles Pues que comida es Este por acá Por ejemplo Como aquí Ahí estamos Y vamos a dejarle un poquito de comida Ahí está Y estos comen Carne y fruta Y la fruta que comen Pues es el Pues sí ¿Verdad? No lo tenemos Pero bueno Voy a llevarme estos Por acá Y se los aviento Por aquí Muy bien Y estos Acá Ok Sigue trabajando Mi pequeño Y estos Comen Esto Ahí está Perfecto Bien Se me estaba olvidando Amigos Se me estaba olvidando Ahí está Que coman tantito Y por aquí Donde está su dispensador Ahí está Muy bien Perfecto amigos Tal vez esto lo bajo al uno Sí Los voy a bajar al uno amigos A ver tú Al uno Perfecto Y este al uno Muy bien Y ahora sí los drones Pues bueno no El drone los va a estar alimentando Y este pues Se los voy a dar manualmente Porque no se No va a poder con todo Mi pequeño drone Ok Perfecto Muy bien Oye también podríamos poner Otro drone De hecho Sí lo vamos a hacer Lo vamos a hacer amigos Ahora que lo estoy Observando Creo que sí A ver Coman 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 Perfecto Ahí está Y vamos a darle comidita Ahí está Sí vamos a sacar otro drone Pero creo que no No tengo No he hecho un drone Así es que ahorita lo sacamos ¿Dónde lo podríamos poner El otro drone? Tal vez acá Sí aquí me gusta Aquí me gusta Vamos a levantar esto Creo que no tengo el drone ¿Verdad? En efecto No lo tengo Vamos a comprar el drone Vamos a hacerlo Porque creo que nada más Necesitamos Este El flor De miel Y no sé que otra cosa Aquí tengo un flor de miel No ¿Dónde tengo un flor de miel? Pues en la cueva amigos Tengo un flor de miel Demasiado flor de miel Diría yo Que creo que está bastante genial Y ahorita este Bueno de hecho Ya que estamos aquí Pues este lo voy a poner Acá con los Con el Aquí con esta fuentecita Que tenemos Muy bien Me gusta Me gusta Oye aquí teníamos Unos slimes ¿No? ¿Se fueron? ¿Qué les pasó? Aquí tenía demasiados Bueno Después vamos a poner aquí más ¿Vale? Ahí está Perfecto amigos Regresamos a casa De hecho voy a meterme por acá Ya que es más sencillo Llegar aquí a la cueva Ahí está Perfecto Y aquí unos cuantos de miel Que necesitamos A ver Mira aquí tenemos 47 Perfecto Creo que con esto es más que suficiente Amigos Y si no pues regresamos Por unos cuantos más Muy bien Ahí está Perfecto Mira ya tenemos aquí Casi Casi 600 Lord Y a ver tú ¿Qué necesitas? A ver Ponte a trabajar Mi pequeño Miren ya no les espanta Ya no les espanta Amigos Vente para acá Vente para que comas Ahí está Perfecto Vámonos de aquí Creo que nuestro Nuestro experimento Está funcionando Correctamente Con que eso sí Me está dando muchísimo lag Pero bueno Estamos bastante bien Perfecto Vamos a dejar esto Por aquí Ahí estamos Muy bien Y ahora Esto Vamos a hacer un Drone Perfecto Tengo todo Perfecto Tengo todo Tengo todo Tengo todo Tengo para hacer más Tengo hasta para hacer más El hexacombo Estábamos dificultando Encontrarlo Pero bueno Ya tenemos bastantes Ahí está Perfecto Pues yo Yo creo que con uno Porque ya no recuerdo Bueno también necesito poner acá Porque creo que nada más teníamos uno ¿Verdad? Yo creo que Aquí habíamos puesto un drone O no habíamos puesto nada ¿A qué tenía que haber estado un drone? No tenemos drone Bueno aquí necesitamos poner dos drones Perfecto Ya después compramos Más drones Y bueno Vamos a ir para allá Con este Con el rancho de Ogden Perfecto Para dejar el drone funcionando Y que recoja precisamente los plorts Sí Que recoja los plorts Y este Y que empieza a llenar ese silo Ya después vamos a hacer el El reto Porque creo que Va a ser bastante Bastante fácil Ya con los drones Hacer todos los retos Porque pueden Pueden poner Ah mira aquí tengo Igual lo podría dejar aquí Lo podría No, no, no Aquí está bien Aquí está bien Aquí que se quede Vamos a poner Si no ya después lo cambio Ahí está un drone Perfecto Muy bien pequeño Y ahora tú ¿Qué vas a hacer? Pues tu objetivo será Recolectar los Plorts Del origen Del recolector De plucks Y los vas a dejar En el silo Ahí está Perfecto amigos Así que vaya trabajando Porque creo que no los han recolectado No El otro tenía Para recolectar Sí La comidita Muy bien Ahí estamos Y estos Ya tienen suficiente Más o menos Esto ya lo puedo hacer Este Yo A mano Porque el otro no puede Ya que tenemos Uno asignado A dos Corrales Pues bueno A mi no me ¿Qué? ¿Se están saliendo? ¿Por qué? Ven para acá ¿Por qué se están saliendo Los pequeños? ¿No les han dado comida ¿O qué? A ver Espera 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 A ver A ver A ver Creo que no les han dado comida No ha salido Del recolector Esta cosa A ver Coman 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 Pequeños Se están alterando ¿Por qué? ¿Por qué se están alterando? Si ya tenían comidita ¿Y ustedes tienen comida? ¿O no? A ver Algunos tienen hambre Ah Hola Que loco ¿Qué se están yendo? A ver Se me tranquilizan Se me tranquilizan Todos Ahí está Pues no No se me van a tranquilizar Espero que esto se solucione Porque tienen comida Ah Ya sé Espérate Espérate Que a lo mejor necesitan Los juguetes ¿Verdad? Es cierto Para que se calmen Un poco más Ok Este Les vamos a comprar Juguetitos Amigos Les vamos a comprar Juguetitos Muy bien Ahí estamos Pero ¿De qué se los compramos? Aquí teníamos unos Cuantos juguetes ¿No? Tirados Yo que recuerdo En la temporada Uno Mira Aquí tenemos unos Ok Estos son de miel Así es que Los de miel Para allá Muy bien Y teníamos unos Este Guamigos Pero no sé Dónde están Aquí tendrían que haber estado Tal vez acá atrás Puede que Se encuentren Mira Aquí hay algunos Bien Perfecto De mientras Les voy a dejar estos Pero ya después Se los voy a tener que cambiar Porque He visto que Que no importa El muñequito Siempre se divierte Mira Aquí tenemos unos cuantos Se los voy a dejar Este por acá Para que no se No se empiecen a salir Y que hagan un desastre Ahí está Perfecto O a lo mejor Se quieren pelear con los otros A lo mejor Si se quieren pelear ¿Eh? Se ven bastante agresivos Con los de miel Pues espero que no amigos Pero bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar el capítulo de hoy De verdad que Espero que te haya gustado Te haya entretenido Si te gusta Slime Rancher Dale un pulgar arriba Que eso siempre me ayuda Y pues nos estaremos viendo En la próxima Mira aquí tenemos otro No lo había visto Bueno aquí es que se pongan Con los demás Ahí están Muy bien amigos Pues nos veremos En la próxima Chao